Buen día, mi nombre es Edwin Ismael Sol Labrado, soy el encargado de aquí del campo experimental. El adquirir esta maquinaria nos ha salido de mucha utilidad, ya que nuestro objetivo de nosotros es producir semillas para los asociados, el cual requiere de mucho trabajo, que lo hacíamos antes, es siembra convencional. Más que todo aquí la zona, la problemática es el arroz rojo, y con esto queremos minimizar y poder sacar buena calidad de semillas para los asociados. Y en el uso que lo hemos tenido o entrando en esta campaña, pues está satisfactorio para nosotros ahí hacer el saplante y poder adquirir la buena calidad de la semilla.